¿Qué tal ñaños? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo que quiero hacer una pequeña introducción un tanto especial porque somos 20.100 personas ya y subiendo en este canal me parece algo de locos, pero putísimamente de locos, estáis enfermos, tenéis un problema, pero un problema serio además, porque esta mañana me he despertado y he visto de repente no sólo que habíamos pasado los 20.000 sino que habíamos pasado ya los 20.100, estamos a punto de los 20.200 y a mí se me cae la polla al suelo, os lo tengo que decir así de claro, es que no sé qué hacer para daros las gracias, os hago un paypal ahí de un eurillo a cada uno, a cada suscriptor, me vuelvo pobre, lo siento por ser tan pesado, pero es que me sale empezar el vídeo así dando las gracias, porque di las gracias también 400.000 veces con los 10.000, con los 20.000 también os estoy dando las gracias, gracias, no sé decir otra cosa. Y bueno, no me enrollo más, no me enrollo más, pero hoy quería reaccionar a Independiente del Valle porque ha sido un equipo que me lo habéis propuesto muchísimo también, reacciona al Matagigantes, por favor, en casi todos los vídeos que llevo subiendo desde mes, mes y pico siempre hay un comentario que dice, por favor Samu, reacciona a Independiente del Valle y voy a reaccionar a la Libertadores que se cascó Independiente del Valle, el Matagigantes en 2016. Antes que nada, lo quiero dejar claro, como casi siempre que reacciono a fútbol ecuatoriano, que no tengo ni idea de fútbol ecuatoriano, o sea, de hecho, por eso reacciono, porque si yo supiese ya lo que ha pasado, me parecería bobada reaccionar, pero como no tengo ni idea y lo voy descubriendo poco a poco gracias a vosotros, pues tampoco voy a decir aquí a quién han eliminado, a quién no o qué hizo Independiente del Valle ese año, porque no tengo ni pajolera idea. Para eso estamos, para descubrirlo, para aprender fútbol, para abrir nuestra mente, para no centrarnos solo en el fútbol que mueve masas y también descubrir un fútbol como el ecuatoriano, que ya por lo que sé de él me parece muy bonito. La semana pasada hubo un poco menos de contenido porque estaba liadísimo apurando el trabajo, pero esta ya volvemos otra vez a partir de mañana en Twitch, como ya sabéis, a partir de las 7 de la tarde hora en España. Hemos creado también un servidor de Discord que os lo voy a dejar ya abajo y los fines de semana también jugaremos en Twitch, directos y demás que estamos haciendo siempre. ¿Qué hijo de puta es? Es que es él, es él, luego veo que me han tirado la cartera o algo y es este gato, te tengo cazado, voy a mandar este puto vídeo a la policía, desgraciado. Para llegar a una final no hace falta ser el mejor clasificado o el candidato de turno. Independiente del Valle respalda mi frase. El Matagigantes arrancó su recorrido en la Copa el 4 de febrero de 2016 enfrentando a Guaraní en la fase preliminar. Siempre son difíciles los cruces con equipos paraguayos y esta no fue la excepción. Era el partido de ida y el equipo ecuatoriano tenía que hacer valer la localidad. En un partido friccionado y de poco fútbol, el gol llegaba a través de una pelota parada. En el minuto 29 del primer tiempo, llovía el centro de Sornosa y luego de una serie de rebotes, apareció Luis Caicedo con un bombazo para poner el 1-0 definitorio. Luis Caicedo es algo de Moisés. Por cierto, me parece que está guapísima esta camiseta de Independiente del Valle. Y F por el pana que se ha quedado ahí dando la voltereta en el intento de chilena que se ha partido la espalda. F por él. Con eso le alcanzaba Independiente del Valle para viajar tranquilo a Paraguay. Los dirigidos por Repeto pisaban suelo paraguayo con la intención de mantener el resultado e intentar definirlo de contragolpe. Pero en el minuto 62 recibió un baldazo de agua fría de la mano de una hermosa cajera de Marcelo Palau. ¡Qué golazo, eh! El 1-0 le alcanzaba a Guaraní para llevar la serie a penal. ¡Y qué pedazo de estadio Guaraní! ¡Qué pedazo de estadio tiene Guaraní, no? Risotto soltaba la pelota a punto en honor a su apellido y José Enrique igualaba el partido a falta de 15 minutos para el final. ¡Qué control! El control es medio gol ya, eh. Control orientado, buenísimo y además caño al portero. Claro está, que si no se sufre, no vale. Por eso en el minuto 80 Hernán Rodrigo López marcaba el 2-1 para meterle picante a los minutos finales. ¡Buf! ¡Qué mal! ¡Qué mal los defensas ahí! Esto es penal. Es un penal como una casa. Se lo para, se lo para fijo o lo falla. Diga López, mucha atención. ¡No me lo! Lo falló. ¡No se pueden creer! Pecheó. Gracias a ese gol de Angulo, Independiente del Valle accedía a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2016. Mientras que para muchos iniciaba la Copa, para Independiente del Valle era una continuación. Con puntos altos y bajos, se vio durante toda la fase de grupos que este equipo estaba preparado para hacer historia. El debut era de local y frente a Colo Colo, un rival con mucha jerarquía. El goleador Esteban Paredes le dio la bienvenida al Matas Gigantes. Muy buen gol, ¿eh? Y tan solo, tres minutos después, igualaba el partido Jefferson Orejuela. La camiseta es que está muy guapa, ¿eh? De esa manera sumaba su primer punto. Está muy bonita esta camiseta. Fecha número 2. Independiente viajaba a Brasil para enfrentar a Atlético Mineiro. Los muchachos de Repeto entraron dormidos y un gol tempranero de Lucas Prato... Está solo en la banda, qué mal. ¡Ay, el portero! La seguidilla de fechas le pasó factura y el conjunto ecuatoriano afrontaba su peor momento en la competencia. Un punto sobre seis y había que viajar a Perú para dejar todo contra Melgar. En el minuto 36 apareció el soldado más leal, Junior Sornosa, que aprovechó una mala salida del local y definió con la categoría que lo caracteriza. Se terminaba la primera vuelta y el negre y azul sumaba cuatro puntos sobre nueve. Era el momento de pegar el salto y ganarse el lugar en octavo de final. Para eso quedaban tres partidos, tres batallas o, mejor dicho, tres finales. La primera era en Ecuador frente a Melgar. Fue un contundente 2 a 0. En primera instancia apareció una acrobacia del soldado Sornosa y para sentenciar el partido... Creía que iba a hacer una chilena o algo, pero oye. Ni tal mal el remate. O sea, vamos, 2-0 en casa, hay que ganar. Perfecto. Estuvo presente el goleador Angulo. En la fecha número 5 era el momento de sacarse la espina frente al Mineiro. Esta vez de local y con un funcionamiento más aceitado. Minuto 6 y Brian Cabezas inventaba un golazo para poner el 1-0 y desatar la locura. ¡Qué buena la vaselina! A ver, a ver, a ver, a ver. Y Brian Cabezas inventaba un golazo para poner el 1-0 y desatar la locura. Tremendo golazo. La alegría duró poco porque dos jugadas más tarde Junior Urso empataba el partido con un poco de fortuna. Lo que le estoy viendo de momento a Independiente del Valle es que tiene desconexiones de defensa brutales. O sea, ya le he visto dos o tres goles que son errores de marca, de dejar libre a los jugadores, de no seguir las marcas. O sea, les han penalizado mucho de momento hasta lo que he visto en el vídeo. En los partidos, la jerarquía es primordial y hay un jugador de Independiente que siempre pesaba en ataque. El soldado Junior Sornosa ejecutaba un tiro libre que cambiaba por gol. ¿Qué digo gol? ¡Golas! Bueno, un poco tragada el portero, ¿eh? Un poco tragada. Pero si eso fuera poco, cerca del final del primer tiempo, fuerte al medio… Buenísima. Fijaros en este recogepelotas, ¿eh? Es que hasta se aparta de lo potente que va, mira. Del primer tiempo, fuerte al medio y 3 a 1 para los rayados. Pero como dije al principio, si no se sufre, no funciona. Por eso el verdugo de la fecha 2, el oso Lucas Prato, marcó de penal para el 3 a 2 definitivo. En la última fecha fue un par de cero contra Colo Colo y de esa manera Independiente clasificaba octavos. Bueno, siguiente eliminatoria, muy bien. Llegaban los cruces de octavos de final y al negre y azul le tocaba enfrentar al vigente campeón. Estamos hablando del River de Gallardo. River Plate, el River de Gallardo. Gallardo que es el actual seleccionador de Ecuador. ¿Es el mismo Gallardo o es otro? Y ante un buen planteo del entrenador Repeto, Independiente supo contrarrestar el poderío ofensivo de River. Buena. Yo creía que iba a tirar ahí, no me esperaba el pase. El 1 a 0 era un resultado positivo, pero no conforme con eso, los dirigidos por Repeto fueron por más. ¡Qué bien ahí! Eso de levantar la pelota, de regatear solo levantando la pelota, lo hace muchísimo Leo Messi. Hay un vídeo que he visto hace poco que son igual como 3 o 4 minutos Messi solo regateando con este regate. Y le funciona siempre. Y esto es de listos. No sé quién es el jugador de Independiente del Valle que lo ha hecho, pero es de listo. Y además dentro del área, penalti y estupendo. Es de ser listo. Soldado en primera plana para poner el 2 a 0 y darle más oxígeno al Matagigantes que comenzaba a forjar su apodo. Tío, los tira como muy raros los penaltis. El otro también lo ha tirado como un poco raro. Faltaban 90 minutos de la partida de ajedrez y en este caso el escenario era un monumental colmado de gente. No se ve, no se ve ni la grada del fondo, tío. Fíjate cómo está, cómo está el campo de River, tío. O sea, tiene que ser impresionante jugar ahí. O sea, si ya de por sí es solo impresionante jugar ahí, imagínate defender un resultado que es lo que tiene que hacer ahora mismo Independiente del Valle. O sea, me parece brutal. Fuió cada ficha con cuidado y aguantó los ataques de la tropa de Gallardo. Uy, 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 cuidado ahí que te saca amarilla, amigo. Fue un partidazo Independiente, pero ojo, no hay que confundir. No digo que tuvo un fútbol vistoso. A lo que me refiero es que el planteo de defender el resultado salió a la perfección. Es que esto es muy importante. Es que la gente se cree que jugar bien al fútbol es jugar como el Barça de Pep, como el Madrid de los Galácticos, tener posesiones de balones y tener de todo. Al fútbol se puede jugar de muchísimas formas y una forma de jugarlo también es defendiendo, saberte defender. Si tú sabes que tienes menos calidad que el rival, mientras tú hagas un buen juego defensivo teniendo ventaja o habiendo creado una ventaja durante el partido, el rival ya puede tocar la pelota 400.000 veces que si tú estás bien colocado, estás ordenadito y estás en el campo como tienes que estar, te puedes llevar el partido. Y eso es algo que a mí me parece muy importante porque la gente se piensa que jugar bien al fútbol es jugar vistoso, pero puedes jugar bien al fútbol también de forma defensiva. ¡Buf! ¡Qué larguero! Poco de fortuna también por lo que veo. ¡Cuidado ahí despejen! ¡Ay, qué paradón! ¡Qué paradón! Pero como vengo diciendo desde que arrancó el video, si no se sufre, no funciona. Así que Lucas Salario se encargó de hacer sufrir a los hinchas de Independiente por 11 minutos que se hicieron eternos. Mira, lleva de momento unas eliminatorias Independiente del Valle que es para que te dé un infarto, ¿eh? Que es para que te dé un infarto porque se está sufriendo en todos los partidos. Se está sufriendo en todos los partidos. O sea, yo creo que ha habido mucha gente Independiente del Valle que ha perdido años de vida con esta Libertadores 2016. El primer gigante tachado de la lista y en cuartos otro rival durísimo, el Pumas de México. ¡Joder, Pumas, que es un equipo gigante de México también! Y una vez más, un gran partido de Independiente. Minuto 42 y Angulo aguantaba la pelota dentro del área para definir de pique al piso y poner el 1-0. ¡Enorme! A los 55, otra gran definición del goleador para sumar otro doblete y marcar el 2-0 parcial. ¡El cabezazo, Angulo! ¡Qué buena! Tiene buena pinta Angulo como delantero, ¿eh? Tiene muy buena pinta Angulo. Digo parcial porque en el 73, Fidel Martínez descontó para la visita. ¡Ay, qué mala suerte! ¡Ahí ha dado el palo! El Negri Azul viajaba a México para sellar su pasaporte a las semifinales de la Copa. Estaba todo listo y todas las cartas jugadas. El problema llega cuando hay un gol tempranero que te cambia todos los planes. Ese gol llegó a los 15, luego de un bombazo cruzado de Ismael Sosa. ¡Joder! Es que me va a dar un infarto. Independiente sintió el impacto y dos minutos después sufrió la misma fórmula. ¡No! ¡Dos goles! ¡Dos goles nada más empezar! Cruzado de Ismael Sosa y a cobrar. A remar contra Corrientes. Para poner un palo más en la rueda, a los 56, Luis Ayala Brusil era expulsado. Mira, tío, por favor, por favor, me voy a quedar calvo solo viendo esto. O sea, qué estrés. O sea, le acaban de meter dos goles a Independiente del Valle y le acaban de expulsar a un jugador también. O sea, lo que tuvo que pasar en este partido fue épico para conseguir pasar. Sin embargo, todas las malas alimentaban el grado de epicidad de lo que iba a ocurrir. Diez minutos después, Roscazo es Sornosa para mandar la serie a los penales. ¡No la toca a nadie! ¡No la toca a nadie! ¡Mete directamente el que ha lanzado la falta! ¡No la toca a nadie! Como dije minutos atrás, si no se sufre, no funciona. Penales. Matagigantes estaba a punto de tachar uno más en su lista. Cortés definía el primero para el 1 a 0. ¡Qué buena! Herrera igualaba la tanda. Hay que parar, portero. Hay que parar, por Dios. Telechea ponía el 2 a 1. Pero Ludueña no permitía que se escape. Creía que llegaba. El goleador José Angulo cumplía con su cuota goleadora. Dale. Y la figura del partido, Ismael Sosa, fallaba su penal. Paró, portero. Va para acá. Independiente del Valle, si necesitáis portero algún día, estoy libre. Caicedo forzaba a que Pumas tenga que convertir el suyo. ¡Qué golazo! Ruiz respondía con categoría. El momento más esperado estaba en las manos de Mina. Y el central depositó a Independiente del Valle en semifinales. Donde lo esperaba otro gigante. Semifinales ya, eh. Semifinales ya. River y Pumas de México. A mí me da un infarto. En este caso, Boca Juniors. Hasta luego. Una poco se forja por una cadena. Hasta luego, Boca, tú. Hasta luego, Boca. Le ha tocado con los dos grandes de Argentina. Es como que te toca contra el Madrid y contra el Barça. Es acojonante hasta Libertadores de Independiente del Valle. Acojonante. Y el matagigante lo venía haciendo hace rato. Pero faltaba una víctima más. El último pasito a la final comenzó en el Atahualpa. Como todas las series. Independiente llegaba como una de las sorpresas. Mientras que Boca era el candidato. Pero si hay algo que me enseñó el deporte. Es que nunca hay que subestimar al rival. En el minuto 8 avisaba Lodeiro desde el borde del área grande. Cuatro minutos más tarde. Pablo Pérez conectaba una pared con Suki. Y definía fuerte abajo para poner el 1 a 0. Cuando se terminaba la primera parte. Hubo tiempo para que Ascona paralice por segundos. Cuidado, 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 cuidado. Oye, 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 oye. Es el quinta que estuvo, loco. Oye, 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 oye. He sufrido, eh. Esto ha pasado hace 5 años. Pero he sufrido con esta pelota, eh. Partido con muchos errores. Y el de Jara le dejaba pista libre a cabezas. Para que cuelgue la pelota de un ángulo. Y empate el partido. Golazo. Golazo. Boca tuvo su chance de la mano de Carlitos. Pero se iba a desviar. Ay, Tevez, hijo. ¿Dónde te sentaste, Tevez? ¡Ay, qué buena! Tiró un control orientado. Y el resto... El control orientado. El primero que se me ha venido a la cabeza después de ver este. Es el de Dennis Bergkamp. El mítico gol de Dennis Bergkamp. Que hace el control orientado que se quita de encima a uno. Lo primero que se me ha venido a la cabeza según he visto este gol. Nuevamente, cuando parecía que todo terminaba, Ascona tuvo tiempo para paralizar el estadio otra vez. ¡Ay, por favor, que me va a dar un infarto! ¡Portero, por favor! También se puso el traje de héroe en la última jugada. ¡Buena! El matá gigantes... ¡Ay, el Cata Díaz! ¡Este es el Cata Díaz! Seguía alimentando su apodo. Después del 2-1 en el jugador, era momento de aterrizar en la bombonera para sellar el pase a la final. Mira, chicos, juegas aquí en la bombonera, jugándote la final, jugándote la final con la bombonera a muerte. ¿Qué se les pasaría por la cabeza a los jugadores de Independiente del Valle antes de esta vuelta, eh? Te estás jugando la final en la bombonera. Todo el plan de repeto se desmoronaba al minuto 3, cuando Pavón marcaba el 1-1. ¡Ay, qué fallo! Es otro fallo de marca, es otro fallo que puede ser corregido. O sea, me duelen los goles muchísimo porque son desconexiones. No son errores puntuales que digas, qué mala suerte. Y estos goles, los de marcas, los de perder la marca, los de no ir a por el balón porque crees que no hay nadie detrás, lo de desconectarte, a mí son los que más me matan. Con un pie afuera de la copa, Caicedo puso un misil en el ángulo izquierdo de Orión. ¡Dale, Caicedo! Diluviaba en la bombonera y la cancha estaba rata. Como sufrotido, encima lloviendo. Encima lloviendo. Cabezas aprovechaba su velocidad para ganarle la espalda jara. Y con un puntazo daba vuelta el partido. ¡Joder! Y como si fuera poco, a los 50 minutos sentenciaba la serie Julio Angulo... ¿Qué hizo el portero ahí? ¿Qué ha hecho el portero? ¡Qué mal! ¡Nos vamos a la final! ¡Independiente, nos vamos a la final, amigos! No me jodas, un penalti. ¡Vamos! ¡Joder, de verdad! Voy a terminar este vídeo siendo independiente del Valle, os lo juro. Cuando faltaban 3 minutos para el final, Pavón sacaba un bombazo para el 3-2 de final. El Matagigantes tachaba uno más en la lista y se volvía a Ecuador con el pasaje a la final y una victoria histórica en la bombonera. Me parece una auténtica locura, chicos. O sea, pasar la fase de grupos. Empezando tal mal como empezaron. Reventar la boca a River, que era el vigente campeón. Pasar por encima de Pumas de México también y, por si fuera poco, también eliminar a Boca, que es el otro gigante de Argentina. O sea, mira, acabo de mirar el dato y todo porque me ha entrado la curiosidad. Creo que es la única vez en toda la Libertadores que un equipo elimina en la misma competición a River y a Boca, juntos. El mismo equipo. O sea, me parece... Me parece de putísimos locos. O sea, no me entra en la cabeza lo que acaba de hacer Independiente del Valle. Bueno, acaba hace 5 años, pero como yo no seguía prácticamente fútbol latinoamericano, pues no tenía ni idea de esto. Pero de verdad, qué burrada. Qué burrada lo que acaba de hacer Independiente del Valle. Qué burrada. Más de 38.000 personas apoyando al Matas Gigantes. El partido no arrancaba de la mejor manera para el local. En el minuto 35, Orlando Berrío disparaba desde la medialuna y vencía la resistencia del Capitán Ascona. Los rayados del Valle estaban acostumbrados a remar de atrás y por eso las ilusiones nunca se desvanecieron. Se jugó como una final y no hubo grandes jugadas. Pero a falta de 4 minutos para el final, Arturo Mina igualaba el partido. ¡Dale! Joder, cómo sufro, ¿eh? 1-1. Si bien no fue una victoria, Independiente rescató un empate y mantuvo su invicto de local en la Copa. Es verdad, no ha perdido, no ha perdido en casa. No había caído. Todos se definían en Medellín ante 48.000 almas que convertían el estadio en una caldera. Por más que ambos equipos merecían la Copa, uno solo se le iba a quedar porque así es el fútbol. El único gol del partido estuvo en manos de Miguel Borja que encontró un rebote en el área y la mandó a la red para el 1-0 que valió por una libertad de dos. ¡Gol! ¡Gol! Cabeza a Enrique, el error. Uchuari para el empate. ¡Métela! Uchuari, Uchuari. Penal. Me pareció penal, ¿eh? ¿Penal o no? Abajo. El árbitro cobró indirecto después. ¡Ay, qué duda! Vamos a ver aquí, esta la toma. Acá la tenés. Sí, para mí es penal. Pero, ¿cómo no va a ser penal si no le ha dado? Si no ha dado a la pelota al otro jugador. Lo único que toca es la pierna del jugador de Independiente del Valle. O sea, ¿esto no fue penal, de verdad? ¿No fue penal? El esfuerzo no valió la pena y que estuviste tan cerca de lograrlo pero no alcanzó. Pero yo prefiero verlo desde un lado diferente. Hay que aplaudir la copa que hizo Independiente del Valle. Sin tener el plantel más caro y sin ser el más copero, dejó en el camino a gigantes del continente. A ver, yo como veo, como veo esta Libertadores, o sea, tiene que reventar la vida, pero reventar la vida. No ganarla después de haber ganado a Boca, después de haber ganado a River, después de no haber perdido ni un solo partido en tu casa, después de haber remado a contracorriente, después de remontar resultados que no estaban siendo buenos, después de haber luchado tanto. Tiene que doler, doler muchísimo no ganar esta Libertadores. Desde aquí, desde aquí, repito, sin conocer mucho el fútbol ecuatoriano, doy mi opinión de que Independiente del Valle ese año fue el campeón de todos. El campeón de todos. Obviamente, no con la copa, pero yo creo que sí que se metió a Ecuador, a todos los aficionados ecuatorianos a los que les guste el fútbol, sean de Melec, sean del Barcelona Sporting Club, da igual el equipo que sea. Yo creo que todo Ecuador empujó hasta la final a Independiente del Valle y que ese año Independiente del Valle se ganó el cariño de muchos ecuatorianos y se ganó sobre todo el respeto de muchísimos aficionados de los equipos a los que ha tumbado y eso para mí no te lo da levantar una copa o no, te lo da el fútbol. Y yo de verdad, de verdad, he terminado este vídeo siendo un poco de Independiente del Valle. Era un equipo que no conocía, había oído hablar de él, pero no conocía su historia ni por supuesto conocía tampoco este año 2016 de Libertadores que se marcó, pero yo os tengo que ser sinceros, ahora mismo siento una simpatía brutal por Independiente del Valle después de ver este vídeo porque nada me gusta más a mí que estas historias de fútbol y además y además jodidas y me gusta un poquito más porque es así de jodido porque no termina bien. O sea, si Independiente del Valle llega a salir campeón obviamente habría sido otra cosa, habría sido brutal, pero cuando encima no sale campeón te dan ganas de apoyarlo más y a mí es lo que me está pasando ahora. Y nada cracks, este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado esta reacción totalmente sincera, totalmente en directo que estoy haciendo prácticamente de Independiente del Valle, de esta Libertadores 2016. Si os ha gustado y queréis más contenido como este ya sabéis lo que tenéis que hacer, darle al like, suscribiros como siempre hacéis apoyando al canal y lo más importante, viéndonos en el próximo vídeo. Chao, chao.